La verdad, sí, ando viendo cuándo voy a cobrar por manejarla, porque ser community manager, o sea, manager de cobridad, para los que no me entiendan en inglés, pues sí, es un trabajo, cuesta. No, no, no. Oye, Pabla, pero ahorita lo mencionabas dentro de la conferencia, ¿no? Ustedes tienen uno de los mejores públicos, ¿no? De los más fieles. La gente, no me gusta decir fans, no sé por qué, pero los seguidores de mentiras son los mejores de mentiras. En serio, yo he recibido las muestras de amor más impresionantes de la gente. Oye, que tú eres de las más queridas, que hicieron una temporada, pero no se quieren quedar. Pues, mira, es tanto tiempo, ¿no? Este, habrá quien diga, Paola, ando con ese tema ahorita, Paola es la más, Paola no es la más, pero hay para todos, ¿no? Es decir, habrá quien diga, me gusta mucho tu trabajo, y habrá quien diga, no me gusta, me gusta el de alguien más. Entonces, creo que es mucho tiempo, es mucho amor al personaje, mucho amor al proyecto. Hasta un momentito preguntaban por qué no dejábamos el teatro, y es demasiado amor a la tabla, como decimos nosotros. Entonces, es una escuela impresionante, y pues, mientras la gente nos quiera, aquí estamos. Paola, ¿qué mensaje le mandas a Mariana Treviño, quien dijo que ella está dispuesta incluso a hacer alguna participación especial en mentiras? Finalmente, pues, ella está llegando a las grandes ligas, está llegando a Hollywood. ¡Claro! ¡Qué padre! Quiere venir otra vez. Mariana es una pro, es una súper actriz, le ha estado yendo espectacular, qué belleza que esté hasta allá, ya haciendo películas en Hollywood. Yo le tengo mucho cariño a Mariana, y me alegra que a la gente le vaya bien, y especialmente a la gente que quiere. ¿Tú has intentado o te gustaría? ¿Tienes esa meta? ¿Sabes qué pasa? No, en realidad, bueno, o sea, no tengo una meta ahorita, ahorita estoy aquí, estoy haciendo series también a la par de esto, no solo he hecho, de hecho, el año que entras sale una serie de Disney Plus, donde tengo la fortuna de participar, que se llama La Partitura Secreta, y otros proyectos chiquitos, y un poco diversificar, ¿no? Porque, pues sí, sí sé hacer lupitas, sí sé hacer comedia, pero, pues, estudia actuación, ¿no? No solo sé hacer esto, entonces, está padre hacer otras cosas, pero estoy contenta con el paso que he dado. Sí, pero va a haber un ciclo en el que ya no vas a querer hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ahora lo hago menos, ¿no? Si te fijas, o sea, estoy en el concierto, que es como la dosis de la impro 24-7, decir lo que ella quiera, no hay un guión, ¿no? Puedo decir, improvisar, que eso está padrísimo, porque no hay manera de encasillarse en la cabeza, pues. Entonces, pero habrá un día que diga no más, este, y pues así, ¿no? Así son los ciclos de este trabajo. ¿Cuál es la propuesta para llevar a este personaje a la pantalla chica? Pues ahorita, que yo sepa, no, ojalá que sí, ojalá me inviten a mí, sería precioso. Pero era algo del cine, ¿no? Se habían dicho que iba a hacer una película, ¿no? Antes había una opción de una película, pero la verdad no sé, o sea, inventaría, no, no sé. Paola, en cuanto al teatro, ¿qué mensaje mandarías al público? Porque, pues, es preocupante saber que está peor que en 2020, ¿no? Que 2020 es un año peor. ¿Sabes qué pasa? Entiendo que primero hay que comer para hacer cualquier otra cosa. Pero bueno, el teatro te necesita, hay muchas promociones, acércate al teatro, vas a salir cambiado para bien. Es un arte milenario que espero que nunca muera, porque nos da mucha vida a los que estamos arriba del escenario y a los que están abajo también. Entonces, si tienes chance, date la oportunidad. Mentiras, creo que es un buen proyecto para darte oportunidad de iniciarte en el teatro o de darte una vueltita por acá. Paola, ¿y qué hace mentiras que la gente quiera regresar y regresar y que las temporadas sigan y sigan? Es una gran pregunta y me la han preguntado como unas cuatro mil veces, pero no. No, no, y lo digo que es buena pregunta porque creo que es un combo perfecto. Son canciones de los ochentas, emblemas cantadas por esas artistas que ahora tenemos la fortuna de cantar a nosotros. Es una gran historia, es muy redonda, se cuenta perfecto, es nostálgica, la moda, ver los colores, recordar. Si no conociste los ochentas o no los viviste, ver esto por primera vez es impresionante. Y tiene mucho amor, tiene mucho corazón y eso creo que, aunque no lo digamos, se transmite y pasa. Entonces eso hace que la gente tenga un imán para seguir. Un proyecto también muy querido por la comunidad, ¿no? Tanto así que mira, la están rompiendo con mentidrags también, o sea, que eso nunca se había visto en México, ¿no? Es que cuando uno puede ser libre en cualquier lugar, y este es un lugar para ser libre, especialmente con este texto, creo que te sientes cobijado y entonces por eso quieres venir también. No se juzga nada aquí, entonces eso es muy bonito. Oye, ya te vimos en el neofinal de La Más Draga, que le diste tremendo beso a Maca. Fíjate, le digo, oye, tú eres la conductora, yo no tengo vela en este entierro aquí. Me dijo, ven, me ayudas a hacer el número de... Me invitaron Bruno y Carlos a hacer el opening con Maca y obviamente voy. A mí me encanta el escenario, bueno, por supuesto apoyarla a ella, bueno, por supuesto ahí voy a estar siempre. Y fue muy divertido, y ver además a todas las feminosas y todo lo que pasó ayer fue impresionante. Oye, pero ahora se la están acabando en redes sociales por todo este escándalo con Anaí, ¿no? Ah, no he visto, la verdad, mira, no soy fan del Instagram, no soy fan del Twitter, hay mucho hate en el Twitter. Este, no tengo corazón para eso, pero no, mira, la gente dice unas cosas, otras cosas, la verdad no me he metido a ese. Y además estoy aquí ahorita, entonces literalmente solo me maquillé y vine, o sea que no he visto. Oye, pero ¿cómo la apoyas en este ángel? Yo estoy siempre para ella, ella es una mujer inteligente, ella sabe decir las cosas, sabe contestar, sabe defenderse, pero que sepa que el apoyo mío lo tiene siempre. ¿Tú eres fan de Anaí? Pues no soy fan de Anaí, pero me impresiona lo que ha hecho en su carrera, claro, y haber hecho RBD y lo que logró. Y además a mí yo, la verdad, ayer la conocí personalmente, pero no la conocía, pero me parece que se ve preciosa, que es linda, ¿no? Que ha hecho una carrera padrísima, en fin, no tengo nada malo que decir, al contrario. Ayer Anaí la confrontó un poquito en el escenario, no sabes si se me les fue tal vez. No hombre, no, para nada, para nada, mira, estamos en un escenario y hay que resolver ahí, ¿sabes? Y entonces sale una frase y entonces hay que resolver en ese momento, porque entonces no sabes si el chícharo funcionó, si no, si lo que sea. Entonces, no, no, no hubo nada de mala onda ayer, por lo menos yo no lo sentí y mira que estaba ahí en primera fila. Gracias, gracias chicos, gracias siempre por apoyar en serio al teatro, por quererme, por apoyar mi trabajo, en serio a todo corazón, gracias, gracias, suena trillado, pero no lo es. Gracias, gracias, éxito.